Colo Colo juega hoy por la noche ante Atlas en México por la Libertadores y habrá novedades en el equipo titular allá en Guadalajara, Rodrigo Gómez. Exacto, porque el técnico de Colo Colo, Héctor Tapia, prepara novedades en la unción a titular para enfrentar a Atlas acá en Guadalajara. El DT presentará a tres hombres en la última línea destacando la inclusión del paraguayo Leonardo Cáceres. El equipo se completará con una estructura de cinco volantes y solo dos delanteros. En la Universidad de Chile los jugadores piden a Lazarte para el próximo campeonato. Hoy se inician las negociaciones para definir la continuidad del entrenador Gonzalo Quirós. Tras el triunfo ante Católica, en el camarín de la U se cuadraron con Martín Lazarte. El técnico uruguayo hoy participará de la Comisión Fútbol de Azul Azul, en lo que será la primera reunión de cara a la definición de su continuidad y la del cuerpo técnico que encabeza. Por otra parte, Sebastián Udilla descartó un veto a la prensa tras el silencio del plantel una vez ganado el clásico universitario. En la Católica está listo para volver el arquero titular. Ah, y Mario Salas devolverá a pulgar a la mitad de la cancha Jorge Rubio. Así es porque el portero argentino Franco Costanzo entrenó a la par de sus compañeros y ya está a disposición de Mario Salas para atajar ante Unión La Calera. Otro que podría volver a la titularidad ante los cementeros es el zaguero uruguayo Walter Ibáñez, lo que provocaría el retorno de Eric Pulgar a la zona media de la cancha. Palestino juega hoy un partido clave para seguir con vida en la Libertadores ante el Zamora Oscar Buch. Claro, en Palestino asumen que deben demostrar en la cancha que aprendieron de los errores de su último duelo de local en Libertadores y esperan sumar los tres puntos esta noche frente al Zamora y así cazar el segundo lugar del grupo 5. Los árabes también apuestan a una caída de Montevideo Wanderers frente a Boca Juniors. En el líder Cobresal no se confían y sienten que Ñublense puede ser un rival incluso más duro que Colo Colo, Oscar Cortés. Claro, porque Cobresal espera que el partido ante Ñublense sea más difícil de lo que fue el duelo ante Colo Colo. Además, uno de los pilares en el medio campo del actual líder del torneo confiesa que no tiene definida su continuidad en el cuadro minero. Además, en esta edición de Al Aire Libre en Cooperativa, la decisión fue de los jugadores. El técnico de Huachipato, Hugo Vilches, aseguró que los futbolistas designaron al debutante mediocampista Jimmy Martínez para reemplazar a Felipe Núñez cuando fue expulsado en Calama. Cinco goles le hicieron al juvenil. El fantasma carga contra el Nano Díaz. Marco Antonio Figueroa arremetió con todo luego de que el actual técnico de Ñublense insinuara en redes sociales irregularidades en la goleada loína sobre Huachipato. Y Arturo contra Matías, Vidal y Fernández se enfrentarán esta tarde por un cupo en la final de la Copa Italia. David Pizarro se perderá el duelo por lesión. A las dos de la tarde con seis minutos en Jornada de Copa Libertadores de América para los equipos chilenos. Saludamos a Igor Ochoa, Felipe Bianchi y a Toño Prieto. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Fantástico. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién va al arco? ¿De nosotros? Pelotazo. El más joven tiene que ir, pues si seguimos la lógica de Huachipato. El más joven es el arco. El más joven es el arco nomás, sin chistar. No, no, vamos a Cachipún con pelotazo y no le quiten el arco. Ah, no, yo pensé que todavía usaba pañar. Moneda al aire nos vamos. El más viejo estamos claros. El más joven al arco. ¿Se atajan? Con una mano. Si la pelota va al cuerpo, sí. Seguro. Habría que ver. Es que van para afuera y las manotean para adentro, ¿no? ¿Qué tema? Viene, viene. Normalmente es el más joven o el más gordo, eso es decir, en el barrio. Así que por este lado estamos salvados. A la izquierda, ya. Voy al arco nomás. Qué duro. Vamos a hablar de eso de Guachipato. Llevaba un minuto. Son todos sus 20 siempre. Un minuto en cancha. Llevaba al juvenil Jimmy Martínez. Debutaba a mediocampista. Expulsan a Núñez y le dicen, ¿y por qué no? En todo el arco cinco goles le hicieron. Viene luego el reporte desde Talcahuano. Antes, pregunta de esta jornada, Copa Libertadores de América a la cancha palestino. Y Colo Colo transmite al aire libre, pelotazo. Como le dieron a los albos ya a los árabes hoy en Copa Libertadores. Tú puedes opinar con el hashtag pasión en cooperativo. Como Gonzalo cree que palestino le gana al Zamora y Colo Colo se trae un empate del Jalisco. Si palestino le gana al Zamora, pase lo que pase más adelante en el juego entre Wonders y Boca, queda vivo. Queda con opción matemática de, en la bombonera, eso sí, pensar en conseguir un triunfo. Y tratar de enredar una clasificación de Montevideo-Wonders y peleársela hasta última instancia. Y recuerda que en Aurus, además de comprar y vender, tienes opción a retroventa. Es decir, llevas tu joya, te la pagan de inmediato. Y luego tienes hasta 90 días para volver por ella. Ya sabes, anda Aurus. Aurus es oro. Chile tiene la mejor selección para este Mundial. Igual que la selección de beneficios que la caja de compensación, la Araucana, tiene para todos sus afiliados. La Araucana, la caja oficial de La Roja. En México estamos en Guadalajara. Junto a Rodrigo Gómez y Ernesto Díaz Correa, enviados especiales de cooperativa. Si Colo Colo gana hoy, queda listo, muchachos, prácticamente, ¿no? Debería. Debería quedar muy encaminado ya Colo Colo en la clasificación. Lo que están esperando, por supuesto, el cuerpo técnico, el plantel del cacique, poder asegurar 9 puntos. Y quedar a la espera de lo que puede pasar también en condición de local ante los colombianos, ante el Santa Fe, en el Estadio Monumental. Y después esperar ese último partido en Belo Horizonte ante el Atlético Mineiro. Pero el grupo está muy cerrado, Colo Colo lo lidera con 6 puntos, pero tiene la misma cantidad de unidades el conjunto colombiano. Después lo sigue el Atlas, que está tercero con 3, y el Mineiro, que también tiene 3 puntos. Así que es un partido decisivo y el técnico, muchachos, prepara novedades para presentarse en el Estadio Jalisco de Guadalajara a las 22.15 horas de nuestro país. ¿De qué tipo? ¿De nombres? ¿De esquema? Táctica, de esquema, variación de esquema y también de nombres. Por lo menos en el ataque, ahí va a estar algo solitario, Esteban. Repasemos el equipo para que dejemos de lado las especulaciones. Oye, pero esta la dejamos a firme, ¿o no? Esta la dejamos a firme, sí pues. En el arco, Paulo Garcés, reemplazando a Justo Villar. Después en el bloque defensivo aparece Cristian Vilches, Julio Barroso y el paraguayo Leonardo Cáceres. Ahí hay una inclusión, un nuevo nombre. Después en la mitad de la cancha aparece Gonzalo Fierro, Luis Pedro Figueroa, Claudio Baeza, Jan Bocellur. Más suelto, el pajarito Jaime Valdés y en el ataque, Paredes, siempre acompañado muy de cerca con Emiliano Vecchio. Y con un Luis Pedro Figueroa que también tiene la responsabilidad de sumarse por la derecha al trabajo de Gonzalo Fierro. Eso es lo que va a presentar Héctor Tapia acá en el Jalisco. Ah, es interesante. Línea de 3, transformable en línea de 5 cuando Coloclo defienda con Fierro y Bocellur por las bandas. Sí. Después, un rol, me imagino yo, para Figueroa y Fierro, sobre todo para Fierro, de tratar de pasar por esa banda derecha. Y para Bocellur también lo que deja fuera del equipo en el ataque por las bandas, tanto a Delgado como a Flores, que podrían haber sido alternativas. Es un esquema donde obviamente se centraliza un poquito más el juego y se cierran espacios por el medio. Porque entra la línea de 3 con esos 3 centrales, más Figueroa y Baeza, va a haber ahí en el medio un Colocolo que no va a querer dejar espacio. ¿Y Figueroa va a trabajar ahí? ¿Se lo imaginan ustedes, al lado de Baeza? Es que si no va a chocar con Fierro. Claro. Yo veo otro número telefónico. A ver. El arquero, por supuesto, veo 333331. Fierroa a la derecha, Vecchio y por la izquierda Delgado y Paredes en punta. Si, que no está en punta. Si, que no está en punta. Perdón, Flores. Tampoco. No, no, mira. No, mira. Si va a Paredes solo arriba, muchachos. Va a Paredes solo. Claro. Paredes solo y Vecchio va a ser media punta en este esquema. Exacto. Cambia el teléfono fijo. Sí, sí, sí. Exacto. Tiene que cambiar de compañía. No, no, sí. Voy a llamar a... Está malo el número del Toño Prieto. Está malo, no marquen a ese. Por eso le digo que el trabajo por las bandas va a quedar destinado a Fierro por la derecha y a Bonsellur por la izquierda. Claro, ¿y dónde ponemos a Figueroa? Bueno, ustedes están allá, ustedes saben. Abierto a la derecha. ¿Qué va a jugar Figueroa? Abierto a la derecha, pues acompañando a Fierro por esa franja. Ah, sí. Abierto a la derecha. Volante sobre volante. En la misma franja no pueden estar, porque si no, se va a poner uno arriba en la espalda del otro. O juega más arriba, junto con paredes. De puntero, claro. Claro, completamente abierto y juntándose con Fierro por atrás. O juega en el medio pegadito a esa, porque no tiene otra opción. No puede jugar en la misma línea que Fierro. Tiene que jugar o más adelante que Fierro o al lado de Fierro. Bueno, sí, reciéncito, reciéncito me decían centralizado. Claro. Ah, pero es más centralizado. Así lo dio Gómez el equipo. Sí, así lo dio. Sí, pues. Nosotros dudamos porque somos incrédulos por naturaleza. Yo dudo, yo no. Bueno. No, yo ahora acepto totalmente, sí. Se lo acaban de confirmar. Va de volante de contención junto a esa. Ojo que en algunos pasajes de partido lo ha hecho, lo ha hecho. Sobre todo en O'Higgins, no sé si en Colo-Colo. Y en algún momento bajará un poco el pajarito Valde y a lo mejor el trae un poco más a la derecha, claro. Más Vecchio, suelto y... Si el fútbol tiene mucha dinámica. Y el goleador pareda. Todo con mucha movilidad. Y en algún momento ataca a los riolos. La flexibilidad es muy importante, ustedes lo saben. Es clave. Entonces, ¿cuál es el número? Ahí está, po. Tres. Tres que se transforma en cinco cuando Colo-Colo defiende con Fierro y con Bossellur. Después vienen dos. Dos al medio. Figueroa Baeza. Figueroa Baeza un poquito más arriba a Valde. Y Vecchio con paredes. Y Vecchio con paredes tratando de hacer algún gol. A ver que lo veo de punta yo, sí. ¿Por qué no? Tres, cuatro, dos, uno y déjense. Tres, cuatro. Tres, cuatro, dos, uno. Valde Vecchio generando para Esteban. El goleador. Están llamando a las compañías a teléfono. Ya, ¿les gusta o no les gusta el equipo? Empecemos por México. Ernesto Díaz Correa. Yo siempre le pido la sensación, Ernesto. Que viaja tanto con los clubes chilenos. ¿Le gusta este equipo o no? Sí, sí, me gusta el equipo. De verdad, me gusta. Pero me hubiese encantado. Me gusta. Me hubiese encantado con un delgado arriba acompañando a Esteban Paredes. Me hubiese encantado. Pero me gusta, me gusta el equipo. A Rodrigo Gómez. Sí. ¿Cómo le suena a este equipo? Protegidito. Protegidito en la mitad de la cancha. A lo largo ya. Cerrando el partido para buscar ese punto que puede encaminar la clasificación. Pero yo soy algo más tradicional. Me hubiera quedado con lo clásico. Con lo clásico, con lo que venía mostrando. La copa, habitualmente lo dicen acá en el panel, es distinta a todo, ¿no, Igor Ochoa? Y hay que pensar a veces en el rival, en las necesidades de los equipos. Acá mueve la pizarra, Tapia. No repite formación que es la tentación habitual de los entrenadores. No, pero él tiene ausencia obligada. Entonces, tampoco es que lo imagine solo por una cuestión de análisis del adversario. Está lesionado Pabé, está lesionado Suazo. Entonces, eso le dio este margen. Creo que el uso de los tres centrales era algo que se debía venir en los partidos de visita. Y el resto se verá. Todo esto, si es línea de 3 o línea de 5, eso te lo da el partido, evidentemente. Ahora, el rol o la conjunción de Valdés-Vecchio-Pared, potencialmente es interesante. Pero no sé si estarán muy lejos del arco, o rival, sí. Sí, uno viendo incluso acá... Te quiero preguntar, Rodrigo, ¿es un hecho, es una línea de 3? ¿No podría ser una de 4 con Cáceres de lateral izquierdo y subiendo a Bocellur más arriba? No, no, va a ser con 3 jugadores en ese bloque defensivo, con el paraguayo Cáceres por el sector izquierdo, con Barroso centralizado y con Vilches sobre la derecha. Fíjense, yo no lo encuentro desquiciado para nada, pero el único rol que no entiendo del todo, y lo vamos a tener que verlo ya en la cancha, es el de Figueroa. Porque me imagino el mismo equipo exactamente igual, con los tres centrales, con Fierro por la derecha o Bocellur por la izquierda, subiendo o bajando, con Baeza y Valdés al medio, que es más o menos lo que uno podría haber esperado, con el enganche, que en este caso tendría que ser... Vecchio. Vecchio, y me imaginaba arriba paredes ya delgados. Por eso se me cruza ahí, Figueroa, que no entiendo muy bien cuál va a ser el rol, porque efectivamente no se va a poder abrir a la derecha tanto cuando pase Fierro. Si se abre demasiado a la derecha va a dejar muy solo Baeza al medio. Si se abre a la derecha en términos ofensivos, cuál es el rol de Vecchio. Entonces, no me queda claro lo que habrá trabajado en la pizarra con esa incorporación Tapia. Esa es la que me hace más ruido. Entremos a escuchar las voces, al repaso de lo que se ha dicho en esta cobertura allá en México, Rodrigo Gómez y Ernesto Díaz para Cooperativa. Sí, con la voz del capitán del equipo, de Gonzalo Fierro, que plantea directamente cuál es el objetivo de Coloco en esta visita al Atlas acá en Guadalajara. Venimos por los tres puntos. Venimos a hacer nuestro juego y a tratar de ganar, que para nosotros es más importante por un tema de, como te digo, el grupo está ahí. Sabemos que Santa Fe juega con Mineiro en Brasil. Si nosotros no sumamos a tres y Mineiro suma, quedamos todos con seis. Y se hace más estrecho aún. Hemos trabajado durante estos días para venir acá y ganar, para quedar con nueve y prácticamente, como te digo, la clasificación puede estar ahí al pie. Ahora si no, cuando el partido se presenta difícil o por cualquier otro motivo dentro del juego, llevarte un punto de visita en Copa Libertadores no es malo. Pero primero nosotros venimos con la intención de venir a buscar esos tres puntos que van a ser importantes en el grupo. Ahí estaban los cálculos que saca el capitán de Colo Colo respecto a lo que se va a presentar esta noche acá en México. Sobre el Atlas, el rival que van a tener enfrente, lo vienen analizando. Ayer tuvieron una charla larga para ver todas las alternativas del conjunto mexicano. Y esto es lo que nos cuenta Gonzalo Fierro en relación a lo que han evaluado del rival. A nosotros hemos visto muchos videos de Atlas, hemos visto muchas jugadas preparadas que tienen. Como te digo, un equipo que se repliega bien atrás. O sea, no estoy diciendo que juegan metido atrás, sino que un equipo defensivamente muy fuerte. Y me imagino que en su cancha con su gente van a querer salir a ganar. Va a ser un partido muy difícil, como el que enfrentamos nosotros en Colombia con Santa Fe. Como el que hemos enfrentado con Atlético Mineiro y con Atleti en Santiago. Es Copa Libertadores y de repente erró la circunstancia del partido. Y como te digo, va a ser un partido abierto, un partido que esperamos nosotros estar a la altura para poder conseguir los tres puntos, que es lo que venimos a buscar. Ahí estaba la voz de Gonzalo Fierro, que lo vemos acá en la portada del informador de México en la sección deportes, abriendo sus brazos, festejando. Y arriba dice Esteban Paredes, el cacique de Colo-Colo. Con el capitán, en este caso, sufrieron algún lapso ahí los amigos del informador. Lo último del capitán de Colo-Colo, habla del sello que tiene este equipo y que no debería cambiar en este duelo a Atlas. Hay veces que hay compañeros que no están, pero los que entran lo hacen también como los que vienen jugando. Tenemos una identidad de juego, una identidad que nos caracterizó durante mucho tiempo de no perder pelota, de salir siempre a la pelota jugando, de no rifar, de ir al frente siempre cuando se pueda. Tienen que tratar de manejar bien el balón, que sabemos que acá va a ser difícil, pero trataremos de hacer nuestro juego y de poder seguir haciendo las mismas cosas que hemos hecho durante este periodo para poder ganar unos tres puntos. Bueno, Ernesto Díaz Correa, ayer estuvimos conversando con el capitán del Atlas. La baja importante que va a tener en este duelo, Rodrigo Millar. Sí, el chino Millar está lesionado, la otra baja es Walter Kahneman, el argentino, quien está suspendido. Y en diálogo con el chino Millar, los puntos son vitales, son fundamentales para poder continuar en carrera. Incluso él mismo dice, un empate nos dejaría fuera de la Copa Libertadores. Acá está el chino al aire libre en cooperativa. Me parece que toma una trascendencia distinta, por lo apretado que está el grupo, porque ganó Mineiro y porque los tres puntos para nosotros y para Colo Colo me parece que son vitales. Incluso un empate a nosotros nos dejaría prácticamente eliminados. Entonces tenemos la responsabilidad de hacer prevalecer nuestra localidad y poder dejar los puntos acá. ¿Qué atlas se va a encontrar Colo Colo? No, tenemos la obligación de dejar los puntos acá, de ser un equipo que protagonice, de que durante 90 minutos sea un equipo intenso y que nos permita poder dejar los puntos acá en el Jalisco, porque los necesitamos. Los necesitamos los puntos, dice el chino Millar, y lamenta no estar con su equipo el Atlas frente a Colo Colo. Bueno, jugaron este fin de semana el Atlas con las Chivas, empataron uno a uno, y faltando un minuto para que finalizara el partido, un penal a favor de las Chivas, lo lanza Alfonso González, ponchito, y quiere hacerle un globito al arquero, quiere hacerle un sombrerito al arquero. ¿Y qué le puso? Y lo perdió, se lo atajó. Es como el penal de Candelo a Bravo en el partido de la U frente a la escuadra de Colo Colo en Santiago. Acá los colegas decían, le puso mucha nata y crema. Le puso mucha nata y crema y Ponchito no la está pasando también, porque perdió el penal del Clásico y era el triunfo, el 2 a 1 del Atlas sobre las Chivas, el equipo que le encanta a Toñito Prieto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De Alfonso González, Ponchito. Ponchito. ¿Y qué es ponerle, usted que sabe, Ernesto, que recorre el mundo relatando, qué es ponerle mucha crema y nata a un tiro libre? ¿Crema y nata? Sí. Crema y nata, era meterle cachana, mucho efecto, decorar mucho ese remate, ellos le dicen acá, le puso mucha nata y crema. Exactamente, la quiso hacer linda, la quiso hacer bonita, la quiso hacer de lujo. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Como le pegó a Finito, le pegó a Quisito, como algo así. Exactamente. Néstor Pitana, argentino, Pita, ¿ah? ¿Pita Pitana? Sí. Sí, Pitana, el árbitro. Muy bien. La cancha sigue esponjosa, ¿no? La cancha, le preguntaba anoche a Esteban Paredes, está muy, pero muy pesada, pero hoy van a cortar el pasto. Ya. Y esponjosa, cancha come piernas, 26 grados a la hora del partido, señores. 26 grados de temperatura a la hora del partido, Néstor Pitana, el árbitro, se prevé una cantidad cercana a las 40.000 personas, 60, hace el estadio Jalisco de Guadalajara. Los asistentes, se los preguntamos después, pues en la transmisión. No, me mataste, por eso, por eso en la transmisión. Ah. No, lógico. Ernesto Díaz Correa, Rodrigo Gómez, desde Guadalajara para el mundo por cooperativa.cl. Antes del cierre, esta es la uncena de la cuenta cooperativa. Colo Colo ante el Atlas, Rodrigo. Con Pablo Garcés en el arco, Cristian Vilches, Julio Barroso y Leonardo Cáceres, el paraguayo en defensa, en la mitad de la cancha, Fierro, Figueroa, Baeza, Bocellur, más adelantado, Valdés, en el ataque, Vecchio y Paredes. Verdad que ya es muy temprano, 12 del día con 22 minutos. ¿Qué hace Colo Colo de aquí hasta el partido, Ernesto Díaz? Están haciendo un trabajo físico muy, pero muy suave. Ya tuvieron ayer, tuvieron la charla, están haciendo un trabajo físico muy, pero muy suave y luego almorzar, merienda y partir al estadio. Muchachos, los extrañamos mucho, ¿eh? Cumplan con el trabajo esta noche y vuelvan luego a Chile. Los echamos de menos. Está como, señor, cuando le pregunté que lo había extrañado mucho en la gira, me dijo, ¿para qué me dice eso? Me dice, si no, nunca pensó de eso. Los echamos de menos. Un abrazo, acuídense. Se pasearon por Europa, llegaron y se fueron al tiro a México y vuelvan. Qué notable espacio que tienen para almorzar, ¿eh? Soñado. La bienvenida va a estar buena. Con todo, ya. Soñado. Que les vaya muy bien. Hasta pronto. Elige Maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos, reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza. Tu mundo, tu estilo. ¿Algo más del Atlas Colo Colo, Igor Federico Ochoa? No, es que aquí hay una... Son dudas razonables que se plantean en la elaboración de este equipo. Pero, en definitiva, hay que ver si sea lo que dice Fierro. Porque nosotros tenemos un sello, dice él. Y bueno, es la pelota que se juega desde atrás, con tranquilidad. Vamos siempre al frente. En fin, todas esas definiciones que... En este partido no sé si serán tan evidentes. Porque yo creo que la distribución y cierto tono del equipo... Entender que Colo Colo va a salir con precauciones que son muy habituales en la Copa Libertadores. Pero la precaución de Colo Colo, yo la veo... Más que ser un equipo que va a protegerse atrás, la precaución es la posesión de pelota. Yo miro los nombres y son... O sea, justamente, Luis Pedro Figueroa y su ingreso es un jugador que te asegura la circulación, que te asegura esa posesión. Que es el estilo de Tapia. A lo mejor con la presencia de Valdés, Vecchio, Figueroa, Baeza tiene buen manejo, Fierro y Gosellur, lo mismo. O sea, ahí vas a tener una opción de sostenerla y no perderlo muy rápido. Porque los mexicanos te van a ir al frente, como dicen ellos, desde el saludo del juego limpio, ya te van a estar presionando arriba. Y Colo Colo tendrá que tener una respuesta para eso. Mientras menos pierdas rápido la pelota, menos opciones de que te lleguen rápido también. Bueno, y hoy martes, el duelo por Copa Libertadores entre el Atlas de México y Colo Colo es partido único de Experto. Toño Prieto, ¿qué dices? Bueno, por ejemplo, si jugamos empate y le ponemos 10 lukitas, ¡uy! Nos ganaríamos 33.000 pesos. No, te creo. ¡Ay, tío! O sea, terminamos la transmisión a la una y sigo con los 33.000 pesos. A cobrar, ya lo sabes. Con Experto Mobile, ahora juega Experto desde tu celular, porque con Experto juegue, hay antecedentes. Atlas, Colo Colo, pelotazo. De la Libertadores 2008, en el entonces el equipo Albo dirigido por Claudio Volchi, Colo Colo visitó al Atlas, perdió 3 a 0. Se repetiría el plato con Salo Fierri. Por el Atlas, Juan Carlos Medina. No, me quedó claro. ¿Qué apostaba, Antonio Prieto? Empate. Empate. 10 lukitas, 33 lukas, ¿eh? 33.000 con 10 lukas. Súper bueno. Uno que pudo ser algo. A lo mejor en el futuro lo va a ser, lo que hicieron tanto. Fabián Orellana. Caso, champa de pasto, al rostro de Sergio Busquets. ¿Ya hay sanción? España, José María Lanceros. Buenas tardes. El Celta de Vigo ha anunciado en su página de internet que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha sancionado con un partido de suspensión a Fabián Orellana tras la expulsión del atacante ante el Barcelona. Fuentes del Club Gallego se mostraron satisfechas porque esperaban un castigo mayor para Orellana que se fue al vestuario antes de tiempo por lanzar pasto a Busquets. Fabián Orellana no estará mañana en el choque ante el Granada de Manuel Iturra, un encuentro antes del cual habló el técnico de los gallegos, Eduardo Toto Berizzo. Berizzo lanzó este aviso a Orellana. La solución creo que parte a partir de él, o él mismo tiene la solución. Si no la tiene, la solución será otra. Pero confío en recapacitar, en que se dé cuenta de lo perjudicial, que no es solo para el equipo, que lo es, como lo dije después, sino para él mismo. Una temporada que puede terminar muy bien, con muy buenos partidos, no se puede ver opacada por una ingenuidad como la del otro día. Y si eso afecta al equipo, su equivocación nos afecta a todos. En la nómina para el choque ante el cuadro del Granada, sí está Pablo El Tuco Hernández, que ayer justificó la reacción de Orellana ante la pérdida de tiempo de Busquets. Informó desde Madrid, España, para Al Aire Libre en Cooperativa, José María Lánceros. ¡Quédate! Ya volvemos con toda la emoción del deporte. Al Aire Libre en Cooperativa. ¡Qué tal y cómo estuvo el fin de hoy! Increíble, compadre. ¡Qué buena! Oye, ¿viste el partido? A ver, ¿a cuál te refieres? El partido, pues. ¿El del Manchester, el del Inter, el del Arsenal, el del Barça o el del Real? ¡Qué pasaje! Si te gusta el fútbol, tenemos las mejores ligas europeas. Solo Direct TV te da la mayor cobertura, con partidos exclusivos en vivo y en HD. Contrátalo ahora llamando al 606-87-8787 y aprovecha Planes HD desde 21.490 pesos. Nadie te da más en fútbol. Direct TV te cambia la vida. Formación del equipo rojo, con el 1, Iker, con el 2, Lionel, en 3, Cristiano, 4, Javi, 5, Wayne, 6 para James, con el 7, Alexis, y el 8 para Zlatan, y por los otros, Gilbete Federico. Con 2 no basta, porque las tintas comunes solo traen 2ML. Cámbiate a las tintas Canon de 8ML, que además te aseguran la mejor calidad y mayor rendimiento de tu impresora y multifuncional de tinta. Canon, impresión con calidad profesional. Aorus es oro. ¿Conoces una nueva forma de ahorrar para tu futuro? En Aorus puedes comprar oro de inversión. Además tenemos gran variedad de joyas de oro. Todo esto solo por la seguridad y confianza que Aorus te puede entregar. Infórmate sobre nuestros productos y servicios en www.auruscollería.cl Aorus es oro. Ya, el lunes comienzo a ponerme en forma. Ahora sí que sí. Existen más probabilidades de ganarse un auto cero kilómetro a que ocurra esto. Ven a Shell, y por compras desde 8.000 pesos en combustibles o lubricantes Shell Elix, estarás participando por el sorteo de 10 autos, uno cada semana. Tú eliges qué auto ganar. Ven a Shell, la suerte también puede andar detrás tuyo. Valió entre 22 de marzo y 31 de mayo de 2015. 10 autos, 4 días para cobro. Bases en Shell.cl. En ex licenciatario de Shell. 18 grados. 18 grados en Santiago. Cooperativa. Dos y media. Ya estamos de vuelta con toda la información del clausura y más. Al aire libre en Cooperativa. Jornada de Copa Libertadores. La pregunta tiene que ver con eso, pelotazo. ¿Cómo le va a ir a Colo Colo y Palestino esta noche por la Libertadores? Usando el hashtag pasión en Cooperativa. Sebastián Caro cree que Colo Colo empada y Palestino gana. A su vestido Mondaka dice, los dos van a ganar 1 a 0. ¿La U cuándo juega? La próxima semana. ¿Sí? Ante el Inter de Porto Alegre. Partido clave para los azules. Información de la U. ¿Está la fecha para confirmarla? La próxima semana. Daí la confirmamos entonces. El día 16. Información de la Universidad de Chile que vive momentos claves para la renovación de su entrenador. Todos lo quieren al azarte, al menos en el plantel, ¿no? Es lo que se escucha en esta jornada. ¿Qué tal, Gonzalo Quirós? ¿Qué tal, Claudio, muchachos? Sí. Bueno, 16 juega la Universidad de Chile contra Internacional de Puerto Alegre. Un día después de la Junta de Accionistas de Azul a Azul y también de la reunión de directorio de la primera del mes de abril. Y hoy se está llevando a cabo la primera reunión de la Comisión Fútbol del mes de abril y también clase clásica frente a la Católica en donde también está sentado el técnico de la U, Martín Lazarte, teniendo la primera reunión ya formal encaminada a las posibilidades de continuar al mando de la U para el segundo semestre. Pasemos a escuchar a Sebastián Uvilla, que un día conversó con los medios de comunicación. ¿Quién se refiere? ¿Al apoyo que entrega Martín Lazarte y también a las ganas que tiene el Conejo de que siga el técnico uruguayo en la U? Obviamente con el cuerpo técnico estamos muy contentos, estamos muy cómodos, nos sentimos muy bien. Y obviamente, a ver, a título personal me gustaría que siguiera Martín. Yo creo que estamos picados, somos un equipo picado, como se dice, de ganar un título y después hacer un campeonato malo porque no logramos lo que queríamos que era el campeonato. Estamos en posiciones muy abajo y obviamente queremos la revancha. Yo creo que Martín también piensa igual que nosotros y yo creo que también quiere la revancha del próximo torneo. Una revancha que, bueno, que pretenden buscar los azules, entendiendo mal la clausura que han tenido y también, como se han visto en la Coba de Gertadores, que tienen opciones matemáticas complejas, pero están aún ahí latentes y vigentes. De todas formas, también hay un factor que nos deja de también llevar un poco la reflexión aquí en la U, que es el tiempo. De repente, si están la mayoría de acuerdos, ¿por qué no confirmar a Lazarte desde ya y no esperar hasta el final de su contrato? Y así poder tener una mejor preparación de cara al segundo semestre. Lo que precisamente ya han reconocido en la U, les faltó una vez que terminaban el campeonato pasado para comenzar este. No tan solo para Martín Lazarte, sino que también los jugadores que terminan contrato con la U. Escuchemos al Conejo que se refiere al factor tiempo. El jugador, el cuerpo técnico también nos siente la tranquilidad cuando sabe lo que va a pasar a futuro. Cuando las cosas me inciertan, de repente es complicado trabajar o de repente irse de vacaciones sin saber a lo mejor lo que va a pasar. Yo creo que igual sería bueno, como te digo, también el tema de arriba de lo dirigente, de cerrar a lo mejor las cosas rápido para saber también qué va a pasar en el campeonato que viene. Y esto es lo que se viene hablando hace un buen tiempo en la U, los plazos, cuánto reafirma, cuánto puede cambiar la última victoria. El nivel de juego más que todo de la U en el Clásico Universitario. ¿Da para que esto se cierre en la semana, por ejemplo, Felipe, y digan Lazarte, sigue? O sea, si lo que se ha dicho hasta aquí es correcto, que es que la idea de los directivos de Azul Azul es que haya una continuidad, ya quedó completamente refrendado después de lo del fin de semana, supongo. Si tenían la duda ya se les complica un poco más porque sería medio absurdo después de lo que significó para la U esa suerte. Me llamó la atención que no hubiera ningún titular en los diarios que dijera Domingo de Resurrección, porque fue un poco eso, y era más o menos lo obvio. Demasiado obvio, quizás por eso no hubo. Era muy usado. A partir de eso, yo creo que todo indica que se lo va a renovar a Lazarte. Además, desde el plantel entiendo, tal como lo hizo Villa, que hay una convicción de que debiera seguir. Yo creo que es cosa de... Supongo que es cosa de horas, de días, para que se lo renueve. Supongo. O sea, yo sigo sin entender que por el resultado de un partido o de dos o de tres, tú tomas una decisión si el trabajo y lo que irradia a un entrenador es lo que tú quieres. Me parece... O sea, en este caso me parece ultra resultadista. Voy a entender que puede haber una dinámica, a lo mejor, de que en un momento el plantel tuvo una baja de rendimiento. Sí, por supuesto. Pero tú, a estas alturas, tú ya conoces a Lazarte. Me imagino que los dirigentes de la U lo conocen y saben si es el entrenador que quieren o no quieren. O sea, solo porque le ganaste a la Católica. Ahora sí es mi entrenador, fabuloso. Y si perdía, no, no. Si le perdía, no, no es. No es mi entrenador. No sé. Creo que... Creo que ahí hay un dejo de... No sé. La verdad que a veces me cuesta entender esa toma de decisiones. O sea, sobre todo un equipo como la U, que trae sí, que intenta armar, digamos, algo más a mediano plazo y no cambiante permanentemente. Que ya lo vivieron con Romero, con Fantasma Figueroa, con Franco. O sea, en un año pasaron tres entrenadores. Me cuesta, digamos, ver, tener esa mirada. Uno puede, a lo mejor, entender que solamente era para la galería, meter algo de presión para que todos mejoraran en esta recta final del campeonato. Pero me cuesta, digamos, que por un partido digan, sigue las artes, no, no sigue las artes. Yo no sé si es así exactamente. Pero lo insumaron. Yo creo que lo que se dijo es que estaba esa convicción. Ahí si uno les cree o no, ya otra cosa. Que estaba esa convicción y se estaba esperando para certificar. No se dijo específicamente el partido. Yo creo que estaba esperando una señal. Una señal de que el plantel sigue confiando en él. Una señal de que la U puede recuperar el terreno con los mismos nombres, desde la cabina de mando. Porque si uno efectivamente analiza a la U de los últimos dos semestres, me parece que el resumen de la U de los últimos dos semestres se parece más a la U que vimos este fin de semana que a la U que venía perdiendo y perdiendo. Entonces, ya había habido una pequeña señal, creo yo, en el partido con Strong en Bolivia de que había un ánimo reconstructor, desde el plantel incluso. Entonces, yo creo que más que Toño hay que esperar un solo partido y un resultado a la Católica, porque también le podía ganar 1-0 en el minuto 90 a la Católica. Por eso te digo. Pero es que no creo que haya sido eso. Yo creo que era una... Supongo. Estoy locurando. Es que una señal de que se podía mantener este trabajo porque todavía existe confianza en el plantel, porque todavía hay una versión... Me imagino que será eso. Me imagino. La situación de la U, y todavía, es bastante frágil porque, claro, decir que un resultado no cambia es la lógica, pero la U entró a jugar ese partido como penúltimo. Entonces, evidentemente, esos números le pesan a los dirigentes, le pesan a un sector de la hinchada, y quizás le pesan al propio Lazarte, porque él siempre ha dicho, por lo menos hasta ahora, que él, como el fútbol es tan dinámico y tiene tantos cambios, él prefería, digamos, que se decantaran las situaciones. Y él incluía, digamos, este partido. Yo creo que debe haber discrepancia, como siempre hay en los organismos colegiados. Creo que la convicción mayoritaria debe seguir con Lazarte, pero hasta ahora, no sé si es porque tienen que ajustar los nuevos esquemas directivos, en fin, yo no... La transmisión hacia el exterior de esa convicción, por lo menos de quienes la tienen, me resulta, por ahora, tibia. No los veo juzgados en ese sentido, incluso al presidente del club. No sé si están todavía... Yo creo que la U sufrió, en todos los ámbitos, incluido el directivo, un gran desconcierto por esta campaña, porque tú no puedes pasar en dos meses de ser bueno o ser malo, o sea, ninguna actividad, pero de pronto parecía que era así. Entonces, yo creo que no le encontraba la explicación, y claro, en la medida que pasan los partidos y el equipo se acerca ciertas señales que siempre tuvo, como que hay un mayor rasgo de normalidad. Pero igual yo creo que los dirigentes están... Estuvieron y yo creo que todavía están desconcertados, porque si vamos a la amplitud de este semestre, bueno, es una campaña muy contradictoria con la anterior. Yo creo que esto lo tienen que resolver, eso sí, en un plazo corto. Ahora sí que ya, digamos, ya se tomaron el tiempo, ya procesaron todo. Extenderlo más sería un error garrafal. ¿Y qué tan corto puede ser, Gonzalo Quirós? ¿Podría quedar hoy mismo zanjada la continuidad de las artes? Hoy mismo es difícil, Claudio, pero es la primera reunión que va a dar también pie para posteriores. Recordemos que el presidente Azul Azul, Carlos Geller, no se encuentra en el país, tendría que llegar aproximadamente el día jueves, y también hay falta esa reunión importantísima con el mandamás de Azul Azul, por parte también del mismo Las Artes. Ahora, también se ha señalado por parte del cuerpo técnico hacia la dirigencia que ellos quieren velar por una vergüenza deportiva. Esto aludió a los últimos partidos que les quedan en clausura y también a las escasas opciones, pero opciones al fin, en las libertadores. Y entienden de alguna otra forma, por ejemplo, que el partido contra Inter no va a dejar de ser clave también para tener un mejor acercamiento y tomar una decisión luego al respecto de la continuidad de las artes y su cuerpo técnico. Ahora, Gonzalo, es que así como tú lo planteas, yo me imagino que tú lo planteas así porque te han informado que es así, ese sí que es el resultadismo neto porque en el fondo la campaña está, ¿no es cierto? Y ya sabemos que la campaña es absolutamente distinta a la anterior. Tú tienes que balancear estas dos campañas. Ahora, si necesitas otro partido en el que evidentemente la posibilidad de una derrota está porque es un rival probablemente superior a la U, entonces se da la sensación de que le están pidiendo otra demostración de... No es que le pidan de la dirigencia, Igor, sino que el mismo cuerpo técnico ha señalado que ellos quieren demostrar también esa vergüenza deportiva. A eso me refiero. No es que la dirigencia le esté exigiendo resultados con respecto a lo que queda. Obviamente triunfos y terminar de mejor forma en clausura y también una posible clasificación a segunda ronda genera todo un revuelo en todo lo malo que ha ocurrido. Pero, hablando en lo que hay hoy concretamente, desde el cuerpo técnico hacia la dirigencia han querido mostrar esa vergüenza deportiva y también dejar pasar estos partidos para decir que de alguna u otra forma, como ustedes bien comentaban, se ha mejorado en las líneas pese a lo difícil que ha sido este campeonato para la U. Eso se lo pusieron como meta, Gonzalo, ¿no? En el cuerpo técnico. Ojalá ganan todos los partidos que restan del campeonato nacional. Así es. Así es. Esa es la meta que tiene el cuerpo técnico. Ahora, pasando en otra lista también, lo que respecta a la U, una vez terminado el clásico frente a la Católica y pese al triunfo, salieron todos los jugadores del camarín y ninguno habló con la prensa que estaba en la zona mixta, claramente acreditados todos y con la autorización de estar ahí, pero ninguno de los jugadores quiso prestar algún tipo de declaración solamente para la transmisión oficial a algunos y se fueron directo al bus. Nos preguntamos si existía algún tipo de veto. Se pudo también ver que entre el camarín algunos se colocaban de acuerdo para no prestar declaraciones. Le consultamos a Sebastián Uvilla por qué esta determinación de no conversar tras el triunfo ante la Católica. A lo mejor queríamos irnos a buscar los chocolates, los boites de chocolate a la casa rápido. Puede ser o no. Mira, lo de hablar no fue nada premeditado, no fue de nada que nosotros dijimos que íbamos a hablar. Es una cosa cada uno. Y obviamente yo creo que sí, conociendo a mis compañeros, que más que hablar queremos demostrar dentro de la cancha, el resto del campeonato y lo más importante que la Libertadores. Si tenemos la mínima chance vamos a bolear y queremos ganar y bueno, esperar el resultado también de Meles con Destrún y Araya. Y si quiere que su familia esté protegida en las buenas, las malas y en las mejores, elige un seguro de protección familiar de chilena consolidada. Si hay un vino típico chileno es el nuevo Carmener de Gato, porque su sabor es amigable, como el típico hincha que cuando celebra un gol de su equipo se abraza hasta con el manicero. Gato típico chileno. ¿Va a repetir el equipo la sarte para el fin de semana, Gonzalo Quirós? Están viendo, si es que repiten el equipo, quieren ver también cómo se recupera Benjamín Vidal del micro desgarro que lo dejó fuera ante la Católica. De todas formas ya comienza a trabajar Martín Lazarte, el equipo que va a enfrentar a Cobreloa, donde va a dirigir un viejo conocido de los azules, Fantasma, del cual no hay muy buenos recuerdos por alguna reforma aquí en el CDA. Sábado, seis y media de la tarde, Estadio Nacional transmite al aire libre en cooperativa. Y una tinta de dos ML, es como un equipo sin defensas ni mediocampistas. Por eso, cámbiate al rendimiento de las tintas Canon de ocho ML. Y juega con equipo completo. Mayor rendimiento y capacidad Canon, impresión con calidad profesional. ¿Fueron sorteo los árbitros antes, Igor Ochoa? No, es que esto de la Copa, como es un margen tan estrecho, pero ¿qué ha resultado? Porque se juega el otro partido. ¿Qué necesita? Claro, no, es que la U, para entrar a la cancha con esa mínima posibilidad, necesita su resultado, ¿o no? En el partido que van a jugar de Strong's con Emelec. Si gana Emelec, Emelec ya está. Tabla de posiciones en el grupo, la revisamos. Tiene que ganar, uno espera que Emelec siga ganando todos sus partidos. Y que la U entra a pelear el segundo lugar con Inter, es lo más lógico. Pero Inter cierra. Inter cierra con de Strong's. Uno supone que va a ganar también. Y la U juega con Emelec, o sea, por lo menos, si Emelec es tu rival, tienes la posibilidad de... Y hay que ganar los seis puntos. O sea, sí. La U tiene que ganar los dos partidos. Pero además necesita algo de eso. Y esperar otro resultado. Está bien, que me refiero a que si Emelec clasifica ya en Bolivia, tú entras a jugar contra Emelec, pero no es tu rival directo en ese momento. Bueno, pero primero tiene que ganar. Recordemos de que Emelec tiene siete junto a Inter, de Strong's seis y de U tres. Ah. Ah, boludo. Sí, es todo para la U en la Copa Libertadores. Ya es difícil ganar los seis puntos. Eso. Y después, que se le dé la otra combinación. No, lo mejor para la U es que Emelec enrede puntos, exactamente. Como dice Igor, porque si empata, por ejemplo, con de Strong's, Emelec va a quedar con ocho. La U tiene que dar por descontado que tiene que ganar los dos partidos. O sea, en la última fecha le gana Emelec y si se da todo eso, lo sobrepasaría. Haciendo nueve y Emelec quedando con ocho. Si empata ante de Strong's. Lo más favorable para la U sería eso. Un empate. De Strong's y Emelec. Es que los dos tienen siete, Emelec e Inter. Por lo tanto, hay que esperar de que uno de los dos se caiga. Inter remata con los bolivianos en Brasil. En Brasil. No es más difícil. Primero que la U gane. Bueno, a lo mejor esta prueba que todos están poniendo. Que el entrenador quiere ver que los jugadores reaccionen y respondan. Los dirigentes quieren ver una reacción de los jugadores. Los jugadores que queremos hablar menos y demostrar que en la cancha también podemos. A lo mejor la U consigue las dos victorias. Pero tiene que entrar a rezar para que se le den los otros resultados. Las dos son muy difíciles. Es que el plano comparativo es distinto. Porque tú sí puedes decir, mira, este equipo fue campeón y ahora en la parte baja. Entonces son los mismos rivales. Y con mínimas, como se llaman, mínimas modificaciones. Entonces ahí tú puedes decir, mira, mira, qué campaña nos mandamos en términos negativos. Porque fuiste capaz antes de ganar la sumismo. Pero en la Copa no tiene esa referencia. En la Copa estos equipos a lo mejor eran superiores que tú. Al comienzo, digamos. Si Emelec le gana a Destrongues va a alcanzar los 10 puntos. Inalcanzable para la U. Ahí la U tendría que pensar en robarle la clasificación al Inter de Porto Alegre. Ganándole el partido en Santiago y esperando que los brasileños se enreden con Destrongues en Brasil. Porque si gana Destrongues llega a 9 también. Claro. Hay muchas cosas que considera. Imposible. Pero no, imposible no. Mientras haya vida, hay que estar. Y en camiones Chevrolet la alegría no se detiene. Y porque fueron los más vendidos del 2014. Quieren agradecer a todos sus clientes, colaboradores y concesionarios. Información de la Católica. ¿Qué es más fácil que la U clasifique? ¿O entender cómo se definen todos los puestos en el torneo chileno? Entender cómo se... No, yo creo que clasificar la U. Están parecidas, están parecidas las opciones. Vuelve Costanzo. Todo indica eso, ¿no? Jorge Rubio. Y otro importante retorno. El de pulgar a la mitad de la cancha, ¿no? Tal cual, Claudio Riquelme. Es muy probable que Franco Costanzo pueda ser el arquero de la Universidad Católica esta semana. Hoy volvió a entrenar con normalidad después de superar ese desgarro en el cuadricep derecho que lo marginó durante tres semanas de las canchas. Recordemos que había abandonado el partido contra Barnechea. Triunfo por 5 a 0 de los cruzados. Y desde ahí en más atajó Fabián Cerda, incluido ese amistoso en Perú. Hoy ya pudo hacer fútbol reducido, se le vio atajar algunos balones con bastante solidez. Ya bastante recuperado al ex portero de River Plate que podría, si Mario Salas así lo estima, volver a la titularidad ante Unión Lacalera. Mismo caso que Walter Ibañez, que no estuvo presente en el clásico universitario. Le dio su lugar a Tomás Costa, lo que provocó que se retrasara la posición de Eric Pulgar. Ahora podría volver Walter Ibañez a ocupar su posición en la zaga central junto con Cristian Álvarez. Lo que provocaría el retorno de Eric Pulgar a la zona central, probablemente en lugar de Claudio Sepulveda. Vamos a escuchar al uruguayo Walter Ibañez, el ex defensor de Alianza Lima, que hace una especie de autocrítica. Y también habla del próximo rival, Unión Lacalera, a jugarse el próximo viernes en San Carlos de Apoquindo a las 8 de la noche. Es un rival jodido, vienen haciendo las cosas muy bien. Estamos jugando la permanencia, así que el día viernes vamos a tener un partido muy duro, con grandes jugadores. Así que nosotros tenemos que demostrar que seguimos con la ambición de pelear este campeonato hasta lo último. Así que hay que demostrarlo el día viernes. Ya se hizo la autocrítica que se tiene que hacer de cada uno. Se sabe las cosas buenas y las malas que se hicieron el día domingo, así que ya está. Hay que trabajar ahora y pensar en el día viernes nada más. Saber que tenés un partido rápido, siempre que perdés un partido de esta clase, te duele. Y a la vez te da esa gana de revertirlo rápidamente. Entonces, lo bueno es que ya se juega el día viernes para revertir esta situación. Se le consulta a Walter Igañez, que acaba de decir que quieren demostrar que pelear el campeonato pueden hacerlo hasta la última fecha. En caso de no lograrlo, ¿eso sería un fracaso? Escuchamos la respuesta del oriundo de Rivera, el uruguayo de 30 años. Fracaso no, porque bueno, dimos pelea todo el torneo. Creo que más allá de que se perdió con la U, nosotros tuvimos muchas chances y creo que todos los partidos han sido así. Entonces, no creo que hay que llamarlo un fracaso. ¿Qué te ha parecido este campeonato? Un campeonato muy irregular. Creo que fecha tras fecha se ve la irregularidad que, bueno, se dan resultados a veces que no los esperás. Pero bueno, creo que eso es lo lindo y lo que le va a dar la vida hasta el último. Hoy tuvieron una actividad extra programática. Después del entrenamiento, los jugadores compartieron empanadas entre todos, de tal forma de arreglar un poquito el ánimo. Todo esto teniendo en cuenta el partido que se viene, que está a la vuelta de la esquina, viernes, contra Unión La Calera, por supuesto, transmisión del aire libre en cooperativa. Oye, ¿y ese ingreso de Walter Ibañez a esta altura de la semana ya tiene carácter de definitivo, no? No, en ningún caso. Generalmente, bueno, ahora que se juega el viernes, el miércoles, mañana, podría haber ya señales más claras del equipo de la oncena, que prepara Mario Salas para jugar ante Unión La Calera, pero es un hecho que la movida que intentó en el clásico universitario de retrasar a Pulgar, no le funcionó como esperaba, por lo que va muy probablemente a situar nuevamente al Ixombre de Deportes de Santofagasta en la zona del medio terreno, donde tan buenos resultados le dio. ¿Y si eso pasa, sale del equipo Sepúlveda? Sí, Claudio Sepúlveda. Ya. Bueno, Jorge Rubio con la información de La Católica, gracias. Gracias, Claudio. Pregunta, pregunta. ¿Y Botinelli está bien físicamente? Sí, mejor que la semana pasada. Bueno, hoy no, tuvo trabajo regenerativo, el segundo día de trabajo de esa categoría para todos los que tuvieron la mayor carga del partido en el clásico universitario, así que no se lo pudo ver en un trabajo muy intenso, pero sí está mejor físicamente que en la semana anterior. ¿Y Mar González, que salió con una molestia? También estuvo haciendo trabajo regenerativo, era una sobrecarga leve, prefirieron que saliera porque no estaba en condiciones de seguir, pero en ningún caso está peligrando su presencia ante Unión La Calera. Uno de los cambios es puesto por puesto, el arquero, pero el otro implica la salida de un jugador. Devolver Ibaño a la titularidad, obliga a que salga Sepúlveda. Que es el esquema inicial, digamos, que se planteaba antes de la lesión de Tomás Costa. Jorge, Pedro, fíjate que a mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, se fue. Pulgar se ve mejor en esa posición de volante central cuando él es el volante que tiene libertad para salir desde ahí. Claro, yo creo que cuando jugó Sepúlveda y Pulgar, creo que ahí se vio muy bien Pulgar. Tú sacarías a Costa, en ese regreso, digamos. Estoy hablando, digamos, de lo que he visto en los rendimientos. Los rendimientos sacarían a Costa. Claro, pero digamos que el equipo que era titular, entre comillas, el comienzo era con Costa, digamos. Pero, efectivamente, Pulgar tiene ahí una importancia que, bueno, que la católica no debe desaprovechar. Y así como la variedad de tonalidades de los paisajes de nuestro país de norte a sur, los maestros también saben que en Tricolor encuentran más de 1500 colores para que pinten lo que quieran. Tricolor, pintemos Chile Lindo, árbitros para la fecha. Los pitos. Sí, señor, salieron ya sorteados. El Florino, ¿quién está? Décimo cuarta fecha en esta jornada, sobre todo, ya te vamos a contar. Porque todo se abre el día viernes con Don Julio Bascuñán pitando Católica Unión La Calera. Piero Massa lo hará también el sábado ya con Palestina, Universidad de Concepción. Eso a las 12.30. Sábado a las 4 en Valparaíso, Wander, Santofagasta para Carlos Ulloa. Sábado a las 18.30, Claudio Puga pitará la U con Cobreloa. 21 horas del sábado en el norte, Eduardo Gamboa controlará San Marcos de Arica O'Higgins. Misma hora en La Pintana, Enrique Oses, Cobresal, Neublense. 15.30, domingo, Tierra de Campeones, Cristian Andaur para el juego entre Deportes Iquique y Unión Española. Misma hora, Jorge Osorio para Audax Colo-Colo. Ahí está, respondida la inquietud del premio Pinto. ¿A qué hora? ¿A qué hora el partido de Cobresal en La Pintana? 21. De noche. Se puede jugar de noche, ¿eh? De noche en La Pintana. O sea, cuando se acaba el verano se juega a las 9. Y seguramente en el invierno se juega a las 10. Está todo claro. El domingo. En el verano se juega a las 5. Falta uno. Solo una cosita. Ah, diga eso primero. A las 6. Guachipato Barnechea para Don Carlos Rumiano. Le iba a decir que para mí esta es la fecha clave para Cobresal. Esta. Porque Neublense está jugando el descenso. Un partido muy difícil. En una cancha que no maneja Cobresal. Si pasa esta, la próxima fecha, que es cuando juegan Colo Colo con Católica, tiene la tranquilidad que se van a hacer daños supuestamente entre ellos. O alguno al menos va a quedar completamente fuera de carrera. Por lo tanto, si llega a esa fecha, a las 2 que vienen después, con los mismos 4 puntos de ventaja, quedando 2 fechas, está listo. Y vive la Copa América en DirecTV con la pasión del estadio. Todos los partidos en vivo y en HD. Canales 24 a 7 con programación exclusiva. Y el mejor contenido móvil en la aplicación DirecTV Sports y DirecTV Play.com. Bueno, a alguien le diría que no es tan fácil el asunto. No, pero es mi percepción. No, no sé, pero es que estuviera otro equipo en la situación, no dirían eso. Y seas microempresario, emprendedor o tengas una empresa, también tienes el apoyo, el mejor apoyo de todos. BSI, apoya tu crecimiento en cada etapa con las mejores soluciones. BSI empresarios, hechos concretos, no palabras. No se le vaya a ocurrir cambiarse de la sintonía de cooperativa. Porque a la vuelta, dos historias que están ligadas y que están, pero que arden. En Calama, por ejemplo, el técnico de Cobreloa dispara contra su colega de Ñublense, que a través de redes sociales puso en tela de juicio la victoria 6 a 0. ¡Mmm, qué raro! No, 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 dijo qué raro. Dijo 6 a 0. Eso dijo, ¿no? Sí. Bueno, lo cuestionó. Y en Guachipato, vamos a seguir con la historia del pobre Jimmy Martínez. Debutó con la camiseta azul y negra, jugó un minuto y lo mandaron al arco por el expulsado Felipe Núñez. La decisión la tomó el capitán del equipo. El entrenador dice que él no podía decidir porque no conocía el plantero. ¡Uy, una historia imperdible! Yo que tú, no me muevo. Al aire libre ya vuelve con más emoción y toda la información del deporte. Si hay un vino típico chileno, es el nuevo carmener de gato. Porque su cuerpo es generoso, como nosotros. Oiga, compadre, ¿por qué no se lleva un pedacito de torta para la casa? Y si se va a llevar torta, llévese un pedacito de carne también, pues si quedó tan rica. Ya a esa carne le falta una ensalada, ¿no? Llévese un poco de ensalada también, pues para que tenga algo con que acompañar. Oiga, y ya que se va a llevar la ensalada... Nuevo carmener de gato. Una cepa única, 100% chilena. Y tan típica como todos nosotros. Gato, típico chileno. El delantero encuentra la defensa durmiendo. Avanza, se mete hasta la cocina. Va a marcarlo, pero lo se esquiva con una bicicleta. Hace un enganche y... ¡qué piscinazo! Nadie te da más en fútbol que DirecTV. Disfruta en cualquier parte de la mayor cobertura del fútbol europeo en tu televisor, laptop, tablet o smartphone. Cada semana partidos exclusivos en vivo y en HD. Contrátalo ahora llamando al 600-687-8787. Y aprovecha planes HD desde 21.490 pesos. Nadie te da más en deporte. DirecTV te cambia la vida. Oye jefe, ¿y qué color le tiene que palmar con la ventana? Yo creo que debería ser con los colores de nuestra bandera. En el puerto preferimos el azul del mar y del cielo. Píntela blanca, como en nuestras montañas. O roja como el copijo. O la sangre araucana. Píntela como quiera, patrón. Pero pinte con pinturas tricolor. De norte a sur los maestros saben. Chile, país tricolor. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Próxima estación, Estación Mapocho. Lugar de combinación con Expo Running del Entel Maratón de Santiago. 9, 10 y 11 de abril. Seminarios especializados, marcas deportivas, lo último en tecnología y salud para el deportista, lo estarán esperando. Recuerde bajar con su carnet de identidad. Retire su kit antes de correr. Entrada liberada. Nos vemos en Expo Running. No lo olvides. 9, 10 y 11 de abril en Estación Mapocho. Más información del Expo Running en maratondesantiago.com. Entel Maratón de Santiago. ¡Vamos todos! Cooperativa. Un minuto para las tres. Un minuto para las tres. El equipo de Al Aire Libre ya está listo para seguir la mejor jugada de la tarde. En directo para todo Chile. Hashtag pasión en cooperativa. La gente dice cómo le va a ir a los chilenos en Copa Libertadores hoy. Palestino y Colo Colo, pelotazo. Francisco Guerrero dice, gana el tricolor y Colo Colo pierde porque tiene un plantel corto y desgastado. Y no importa si tuviste un mal día con Shell, tu suerte puede cambiar. Anda Shell. Y por compras desde 8 mil pesos en combustibles o lubricantes Shell Elix, participa por el sorteo de 10 autos. Uno cada semana. Tú eliges qué auto ganar. A Calama primero los boletos. Allá vamos. Estamos el equipo luchando para zafar del descenso, pero hay algunas aristas más a las cuales dedicar la atención. Mauricio Salazar, corresponsal de Al Aire Libre en Calama. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Así es. Luego de haber conocido ayer la medida cautelar que le puso la jueza a Rodrigo Gattaz de 30 días de no ingresar a un recinto deportivo en espectáculos públicos y masivos. Hoy por la mañana se refirió en el tema tanto el cuerpo técnico como los directivos naranjas. Por parte de los directivos naranjas se dijo que Rodrigo Gattaz no va a tener sanción interna por parte del club porque entiende que Gattaz se adaptó en defensa propia y se defendió de las agresiones del hincha. Y también habló, por supuesto, el técnico del equipo. Marco Antonio Figueroa, que como de costumbre no habla con los medios, pero hoy día citó junto al cuerpo directivo a esta conferencia de prensa para referirse específicamente al tema Rodrigo Gattaz. Y esta era la opinión de Marco Antonio Figueroa con lo ocurrido con el delantero de Cobreloa, Rodrigo Gattaz. Para nosotros, bueno, yo concuerdo. Ayer tuvimos reunión con la comisión de fútbol. Creemos que esto fue una mala decisión de Rodrigo, el tener y encontrarse con un aficionado y parárselo enfrente. Siempre este tipo de decisiones cuestan. Estoy de acuerdo con Sebastián que a uno como personaje público no debe cometer esos errores. Nosotros como cuerpo técnico no nos gusta que haya violencia, sobre todo en nuestros jugadores. Porque ahora, aparte de perjudicarse, él como profesional perjudica al grupo. Porque nos quedamos con un jugador menos teniendo un plantel muy corto, muy limitado. Entonces debemos de prescindir de los servicios de él también. Y eso nos afecta a nosotros, a sus compañeros, al club en general. Claro, porque Cobreloa se queda sin un jugador menos. Porque Gattaz, aunque puede entrenar con el club, no puede ser considerado para los partidos del equipo naranja. De los que quieran, entonces, cuatro partidos que le quedan a Cobreloa en este campeonato. Pero, Marco Antonio Figueroa, como siempre, fila de su estilo, no dejó pasar la oportunidad. Y dejando a un lado el tema de Rodrigo Gattaz, se refirió a un Twitter que fue escrito por el técnico ñulense, Fernando Díaz, también presidente del sindicato de entrenadores, que dejó en tener que fue medio extraño el resultado entre Cobreloa y Bochipato 6 a 0, teniendo en cuenta que a lo mejor se puede producir un empate y la diferencia de goles en el defenso puede marcar la diferencia. Bueno, esta fue la respuesta de Marco Antonio Figueroa a ese Twitter de Fernando Díaz. Y tengo comentario aparte para el señor Díaz, técnico ñulense, porque el señor Díaz no actuó bien, dejando de entrever que hubo un arreglo entre esta institución y Guachipato. Él, como presidente del sindicato de técnico, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y con lo que escribe en su Twitter. Entonces, aproveché la oportunidad para decirle al señor Díaz, que nosotros somos un equipo con historia. Entonces, que esa historia no la puede ensuciar él con un Twitter, independientemente si fue bien o malintencionado. No la puede ensuciar. Y le pedimos mucho respeto como presidente del sindicato de técnico o de la escuela de técnico, él tiene que tener mucho cuidado con lo que escribe y con lo que comenta. La reacción de Marco Antonio Figueroa justamente sobre ese Twitter que el día domingo por la noche después el partido entre Cobreloa y Guachipato puso en su cuenta personal el técnico ñulense, Fernando Díaz. Esto que tiene que ir acá, Rodrigo Gatas va a seguir trabajando como profesor Figueroa hasta que se termine su contrato, que es a fines de mayo justamente cuando termine el campeonato. Y luego verá su continuidad con Cobreloa, pero seguramente el Twitter de Fernando Díaz va a traer más de algún comentario en la capital porque Marco Antonio Figueroa no dejó pasar esta oportunidad para responder en dos días. Seguramente. Y lo de Gatas, ¿cómo sigue? En cuanto a lo judicial ya es un hecho. Él no puede ir a los partidos de Cobreloa, ¿no? Correcto. Él no puede entrar a un estadio, un evento deportivo masivo por 30 días. Eso no le quita la posibilidad de entrenar con el equipo, pero aunque haga 50 goles en una práctica y está malo del nombre, no lo puede citar a ningún partido, porque esta medida no solamente con Reggio Paracalabas, sino que para todo el país. Así que se queda fuera de la situación. Se está investigando el tema. Hay denuncias que van a ser investigadas justamente y por eso que la primera medida cautelar para Gatas fueron 30 días. Después de eso tendrá que venir el pronunciamiento final de la justicia a ver en qué va a quedar finalmente el tema de Gatas, si va a quedar en nada o en una sentencia mayor con la que ya se le dio de 30 días. Bueno, es opinable este asunto, porque si a un espectador le impiden entrar a un estadio por determinada conducta, bueno, para ese espectador ir al estadio forma parte de sus elecciones en la vida. Si no va al estadio puede hacer otra cosa, si quiere. Pero en el caso de Gatas, a él en el fondo le impiden trabajar, porque si no puede jugar por su equipo, no puede trabajar directamente, porque él es jugador de fútbol, no es espectador. Entonces no es lo mismo. Pero también hay una analogía cuando un jugador es sancionado por el tribunal de disciplina. Sí, pero acá no es sancionado por un tribunal de disciplina. No, acá estamos hablando de... Es por una ley superior. No sé si es superior o no, es una ley. Es una ley que está pensada para, yo creo, más a los espectadores, porque el jugador, te digo, yo no soy abogado, pero me parece que el derecho al trabajo es sagrado. Es decir, gente que está procesada por casos de gran conmoción pública, evidentemente puede seguir trabajando si está en libertad, como sucede, ya sea en libertad vigilada, arraigo nocturno, quise yo con todas las formas. Bueno, pero este jugador no puede ejercer como tal. Bueno, yo opinaba, opinaba. Bueno, pero la otra arista sigue abierta, lo que ha dicho el técnico de Cobreloa, Marco Antonio Figueroa, sobre Fernando Díaz, su colega de Ño Ublense. Lo acabas de escuchar en cooperativa, no puede poner en duda la victoria, menos como presidente del colegio técnico que es. ¿Qué fue lo que tuiteó? Hay dos tuits que uno podría interpretar, pelotazo, de Fernando Díaz. El domingo a las 6.27 de la tarde, o sea, media hora después del partido de Cobreloa, 6 a 0. ¿Y el inmediatamente anterior? 20 para las 7, fue después. ¿Ah, después? Mucho. Mucho. O sea, como que la continuación de AM era de mucho. Mucho. El rival de Cobreloa ese día fue Guachipato, donde hay otro tema, pero también se habla de este comentario del técnico de Ño Ublense, Cristian Olivares. Es así, Claudio. Casi como en Calama, el equipo que ganó este fin de semana tuvieron su opinión. Acá en los perdedores, en esta fecha del fútbol chileno, también se dieron el tiempo para hablar de este tuit técnico de Ño Ublense, Fernando Díaz. Hoy fue el turno de Hugo Vilches establecer el contacto con los medios locales y también con nosotros, con Cooperativa, para referirse a lo que planteó Fernando Díaz en esta red social y habló específicamente sobre estas suspicacias del presidente de los técnicos de Chile. Yo creo que hay que tener todos los antecedentes arriba de la mesa para tener comentarios que vayan con suspicacia en otros temas. ¿Por qué digo esto? Porque yo he perdido la confianza en Jimmy Martínez, y Jimmy Martínez es un jugador de campo, le tocó recibir 5 goles en 25 minutos, en 30 minutos, no tiene ninguna posibilidad nosotros de cambiar nuestra visión sobre él, los jugadores de proyección que es para el club, Jimmy es un jugador que tiene una personalidad adecuada para ser futbolista, esto nos lo va a mermar en lo más mínimo, hoy día está en la selección nacional, es decir, pongamos las cosas en el contexto que corresponde, con el análisis global, con toda la información acerca de lo que ocurrió en el partido. La final es la respuesta, tal como lo hizo el fantasma Sigueroz Ancalama, hizo lo propio el técnico de Guachipato. El mismo entrenador dejó la puerta abierta para lo que fue esta aparición de Jimmy Martínez, que con 17 años tuvo que calzarse los guantes, quizás cuando no le correspondía hacerlo para reemplazar a Felipe Núñez, bolero que fue expulsado frente a Cobre Loa. Tanto se ha hablado del tema de si correspondía a él hacerse cargo de esta responsabilidad, que hubo, que hubo, que bien digo, habla sobre quién finalmente tomó la determinación de establecer al juvenil dentro de los tres tubos. La decisión se tomó dentro de la cancha por una razón muy simple y muy sencilla. Nosotros no hacemos los picados que generalmente hacen algunos equipos el día previo al partido, es decir, nosotros no hemos visto a los jugadores de campo con guantes. Nosotros los entrenamos como jugadores de campo, no nos entrenamos como arquero suplente. Por lo tanto no sabíamos ni teníamos conocimiento cuál podía tener una mejor actuación de arquero. Por lo tanto la decisión fue tomada dentro de la cancha, viendo lo que se hace, lo que conocían de unos y de otros y lo que podía hacer. Finalmente, quien también pasó por los micrófonos de cooperativa, es el capitán y defensa de Guachipato, Claudio Buñoz. Esto porque hoy en el diario El Mercurio aparece hablando a Hugo Vilches y queda abierta la expresión de responsabilidad del capitán del cuadro acerero sobre esta determinación de poner a este chico de 17 años. Pues Muñoz hoy día explicó que la decisión fue consensuada entre todos los jugadores. Entre todos tratamos de tomar una decisión preguntando uno por uno quien podía ponerse en la situación de atajar en un partido que era complicado y bueno, nadie había estado en esa circunstancia anteriormente porque nunca se practican estas cosas, se dan muy poco y en esta ocasión se dio ahí, se decidió un grupo que Jimmy también, de la voz de él también, diciendo que en algún momento estuvo, se decidió porque también pensamos que teníamos oportunidad de dar vuelta un partido por las últimas jugadas que pasamos. ¿Nunca fue una imposición de parto? No, nunca, nunca. Nunca en el plantel ha estado esa imposición en ningún tipo de decisión, ni dentro de la cancha, ni fuera de esta. Todo se consulta, todo se planifica de buena manera y todos estamos de acuerdo en eso. Así de claro lo que en este tema, compañeros, no fue una imposición, tal como dice Claudio Muñoz, si fue una decisión consensuada, más que el mismo jugador de 17 años levantó el dedo para decir yo cubro ese puesto. Felipe Núñez va viajando a Santiago para presentarse en el Tribunal de Disciplina y apelar a la expulsión y así quizás establecer una puerta abierta para poder estar presente este domingo ante Barnecía en el Estadio Campos. Gracias, Cristian Olivares, que te vaya bien. Un abrazo, gracias igual. Algunos comentarios. Me parece efectivamente equivocado en su lógica, sobre todo como autoridad de los técnicos en la no-día, al hacer comentarios que son evidentemente complejos y lesivos de la credibilidad tanto de la gente corolada como de Huachipato y aunque son bien manejados porque son cortitos, son unas letras más que un concepto claro, aunque uno entiende cuál es el concepto que está detrás, son tan merecedores de pasar a un tribunal como lo fue en algún momento Barroso, supongo, porque es un comentario que está insinuando que hay algún arreglo. Eso por un lado. Pero por otro lado, la gente de Huachipato creo yo se tiene que hacer cargo de la enorme desproligidad, de la enorme improvisación que significó hacer lo que hizo con este jovencito de 17 años y con lo que generó esa improvisación, que fue un partido que se estaba perdiendo 1-0, terminó 20 minutos después en 6-0 y a partir de eso se generan todas estas dudas y susceptibilidades. Cuando uno comete una tontera como esa, porque eso fue una tontera, si no hay plan B, si un técnico no sabe lo que tiene que hacer cuando ya no puede hacer más cambios, quién va a jugar al arco, es porque hay improvisación, es porque hay desproligidad. Poner al más chico de todos que venía entrando hace dos minutos a resistir un partido como visitante en el arco cuando no es supuesto, también, evidentemente creo yo, tiene una carga de desproligidad importante. Por último, si ninguno ha jugado al arco, si ninguno tiene las características específicas, si no ha sido nominado, lo que ya es desprolijo, porque todos los equipos con un buen trabajo previo, uno sabe lo que va a pasar cuando pasa A, B, C, D o H. Sabe que si se queda sin cambio, Juanito es el encargado de jugar al arco. Eso se define en todos los planteles cuando están bien trabajados. Pero ha demostrado a Guachipata que no es el caso. Aún así, el menos indicado para asumir esa responsabilidad era al que se la dieron, al que no había jugado nunca al fútbol profesional. No digo como arquero o como volante, no había jugado nunca, estaba debutando, llevaba dos minutos en la cancha, le pasaron a él la responsabilidad. Si eso no es desproligidad, no sé lo que es. Y a partir de eso, justamente, se generó el resultado y a partir de eso las dudas y las susceptibilidades que representa el nanodía. Lo que me pasa a mí con el nanodía es que tiene un cargo donde representa a todos los técnicos. Por eso me parece que está equivocable en hacerle ese comentario. Pero todos, todo el resto, tiene el derecho a hacer todos los comentarios que quiera de por qué Cobre Lola termina ganando seis horas a Guachipato con una estupidez como poner a ese niño al arco. Evidentemente hay espacio para hacer cualquier comentario al respecto. En lo de Guachipato, Igor, yo todavía no sé cuál de las dos explicaciones me gusta menos, la de Vilche o la de Claudio Muñoz. Es que en el fútbol hay que ponerse en todos los casos, pero uno siempre sabe que en todos los planteles hay algunos que, bueno, como dicen en tono de broma, se creen arqueros de repente. Y por ahí juegan mal, muy mal, como sea, pero bueno, les gusta ir al arco de pronto. No se me ocurre que en Guachipato nunca haya pasado eso, que alguien, bueno, puede ser también, a lo mejor a nadie le gusta jugar, supongamos que a nadie, que ninguno, todos le tienen, digamos, rechazo a jugar en broma incluso al arco. Pero no era un tema resuelto por el cuerpo. Claro, pero resulta que, ahí yo atiendo lo que dice Felipe, aún en ese océano de imposibilidades, bueno, tú debes entender que hay que apelar un poco a la experiencia, jugadores que, por último, no sé, con mayor recorrido, que estuvieran parados, quizás con mayor autoridad que este muchacho. Yo sinceramente pensé, cuando se contó la situación, que este joven Martínez, digamos él era... El designado. O había sido orquero alguna vez, no sé, yo sentí que tenía alguna propiedad para hacerlo. Pero me dio la atención que ahora nos dicen que no, que no tenía, digamos... No había designación. No había una facultad específica por qué designarlo, entonces... Y perdón, Igor, en esa improvisación se le hizo, obviamente, un flaquísimo favor a Martínez, que está, insisto, estaba debutando en el fútbol profesional, en otro puesto, por supuesto, pero estaba debutando ese día, se le hizo un flaquísimo favor, pero también se le hizo un flaquísimo favor a los rivales de Cobre Lobán en la lucha por no descender, evidentemente. Entonces, de rebote pasó algo que... Obvio que puede molestar. Entonces, cuando uno tiene ese nivel de improvisación, cuando tiene ese nivel de desproligidad, tiene que hacerse cargo. Tiene que hacerse cargo porque la gente de Guachipato dejó la crema con la tontera que hizo el fin de semana en el partido de la Frente de Coro López. A ver, si se han puesto a otro, a lo mejor le hacían 6 igual, también. Pero iban 65 minutos y iban 1-0 a un partido apretado. No está bien, pero si ponían a cualquier otro... O sea, tampoco la especulación, yo creo, va por ahí. Yo creo que puede haber otro medianamente designado, y si no es arquero, lo más probable es que le hagan más goles. Pero se ha dado otros casos. ¿Se acuerdan del famoso caso de Álvarez? Cristian Álvarez, Pedro Reyes. Atajó un penal. Sí, estaba pitando el chandía. De manager. Y ese jugador se anticipa y corta la jugada como las sierras circulares de Sodimac Home Center. Ahí sí, porque el poder está en tus manos. Anda Sodimac Home Center y encuentra la mayor variedad de herramientas con los precios bajos de siempre. La información llega desde Alemania y no es buena, pelotazo. Mala noticia. El sitio oficial del Mainz informa que la temporada 2014-2015 se ha acabado para Nicolás Castillo. El delantero de 22 años se rompió esta mañana en el entrenamiento el ligamento lateral externo de la rodilla derecha y no estará disponible para los partidos que le quedan al club alemán. Es rotura parcial eso sí. ¿Qué pasa con las rodillas? No es total que hay una... Que es una diferencia muy grande de varios meses de recuperación. Sale de la lista, Castillo. ¿De qué lista? De... La de los que quieren más alternativas arriba para la selección. La de los hinchas que quieren poner arriba para la selección. No, no, el cuerpo técnico no. No está, no está nomás. ¡Pausa! A la vuelta, palestino, que hoy juegas... Una gran chance en la Libertadores. A la vuelta, la información de tu equipo y mucho más. Al aire libre ya sigue en Cooperativa. ¿Qué le dijo un camión viejo a un camión nuevo? ¿Qué le dijo? Te falta calle, cabrito, te falta calle. En Chevrolet, la alegría no se detiene. Porque los camiones Chevrolet fueron los más vendidos del 2014. Queremos celebrar al estilo MASH grande du Mundo. Agradecemos a clientes, concesionarios y colaboradores por la confianza en la calidad y tecnología de los camiones Chevrolet. Camiones Chevrolet, con tecnología Isuzu. Hola, compadre. ¿Cómo estás? Yo bien, pues. ¿Y tu señora? Bien, cada día más linda. ¿Y tu hija? Bien, pues, regresa este año. ¿Y tu hijo? Bien, ese ya está trabajando. ¿Y tu conchito? Bien, creciendo y creciendo. ¿Y tu viejo? Bien, pues, como roble tal. Qué bueno. Cuando sabes que estás protegido, la vida se ve diferente. Por eso te invitamos a conocer nuestros planes de protección familiar de Chilena Consolidada. Un gran apoyo para vivir tranquilo en las malas, las buenas y las mejores. Chilena Consolidada. Por amor a Chile. A ver, niños, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¿Y quién descubrió Chile? Diego Almagro. ¿Y quién fundó? Pedro de Valdivia. Con Internet de Claro lo sabes todo. Y ahora, haz las tareas de forma más fácil y entretenida. Contrata a tu banda ancha hogar de Claro de 10 megabits por segundo y te regalamos el doble por cuatro meses a solo 20.000 pesos mensuales. También aprovecha este beneficio al contratar 3 play. Con Claro es posible. Cooperativa. Tres dieciocho minutos. Tres dieciocho minutos. El mejor equipo está de vuelta. Al aire libre en Cooperativa continúa con toda la información del deporte. La cosa es sencilla para Palestino, sencilla de comprender al menos, ¿no? Tiene que ganar hoy día, si no... Para seguir en carrera. No tiene chances. Oscar Buu. Oscar Cooperativa. Al aire libre. Claro, Palestino tiene que solo ganar hoy día frente al Zamora para seguir con vida y llegar con muchas opciones de clasificar a los octavos de final de esta Copa Libertadores. En su grupo ya está clasificado Boca Juniors. Palestino está con cuatro puntos. Es tercero del grupo cinco. El segundo lugar lo tiene Montevideo Wanderers, que tiene siete unidades en Palestino. Dicen que aprendieron la lección de la última vez que jugaron de local, que fue precisamente frente a los uruguayos. Fue empate uno a uno. Es Germán Lanaro que dice que ahora sí deben demostrar que aprendieron de sus errores. Acá los errores no se perdonan. En la realidad, cada circunstancia que los otros equipos tienen la aprovechan al máximo. Bueno, pasó con Boca, que quizá el partido lo manejamos medianamente y Boca no llegó tres veces y nos metió dos goles. Entonces, hay que demostrar que aprendimos de los errores adentro de la cancha. Esa es la realidad. Decir que aprendimos no sirve, sino tratar de sacar los tres puntos y, bueno, ponernos otra vez en carrera, que para nosotros va a ser importante porque sabemos que Boca le va a sacar puntos a Wanderers. Bueno, le puedo hacer un comentario o precisión. Necesita el triunfo para tener algún grado de posibilidades. No va a quedar con buena opción, incluso ganando Palestino, porque la última fecha es que Palestino tiene que ir a Buenos Aires a jugar con Boca, aunque esté clasificado. Y los uruguayos van a jugar con Zamora, que ya va a estar eliminado en Venezuela, sí, pero ya va a estar eliminado. Y con un empate en ese partido ya clasifican los uruguayos, aunque gane hoy Palestino. Entonces, más bien es la única opción que tiene Palestino es ganar hoy para seguir teniendo ilusión. Más que quedar bien aspectado, no va a quedar bien aspectado aunque gane. En Palestino también apuestan a que en la visita de Boca Juniors a Montevideo le robe tres puntos al Montevideo Wanderers y así llegar con opciones de seguir avanzando en esta Copa Libertadores. Hay algo que postula el Toño Prieto en cada edición de la Copa Libertadores sobre los equipos chilenos. Que dice que es un castigo, que se quejan de que están cansados o no. Habrá cansancio. Es peor ir a la Copa Libertadores, es peor que descender. No, pero ahí yo voy a hacer una salvea. No ganan platos. A ver, pero voy a hacer una salvea. No tengo el cálculo exacto, pero creo que Palestino es el equipo chileno que más partido ha jugado en la temporada. ¿Tres competencias? No, tres competencias más. Con Liguilla, con Pre-Libertadores. Está bien, está bien, si ya sé lo que me vaya a decir. ¿Qué hacemos? Que son profesionales. No, está bien, pero estoy hablando de Palestino con su plantel de Palestino. Porque, mira, Palestino tenía que jugar la final con la U de Conce por la Copa Chile. Le pusieron un partido atrasado, se lo pusieron dos días antes. No pasa nada, porque se lo ponen, le hacen eso mismo a un equipo que tenga volumen mediático. ¿Qué lío habrían armado? Bueno, a Palestino eso lo hace. Pero, tome usted, después sigo. ¿Estará cansado este equipo de Palestino con esta extensa temporada? Responde Germán Lanarka. Creo que pasa, pasa la cuenta. Pasa porque quizás somos o éramos un equipo que no estaba acostumbrado a estas cosas. Pero cuando estás en esta distancia no hay cansancio que valga. Creo que la motivación que busca cada uno es jugar una Copa Internacional. Así que creo que lo haremos de la mejor forma. Cuando arranque el partido veremos para qué estamos. Pero hoy la cabeza está bien, el físico está bien también, porque la motivación es extra. Otra vez no va el Tiburón Ramos, pero ahora se lesionó. Sí, desgarro mío facial que lo va a tener fuera por algún tiempo al Tiburón Ramos. Pablo Guede quiere un equipo de peso, es por eso que ya Díaz y Riquelme están en el once estelar. Melo en el arco, Díaz, Escudero, Lanaro en defensa, Carvajal, Rosende, Faría, Silva, Valenzuela en mitad de terreno, Valencia y Riquel. Tan rápido, lo podemos repetir. Ojalá corran así, de nuevo Oscar Busque, que viene con el ritmo de las vacaciones, vuela todavía. Ah, vuela, vuela. Melo en la puerta, Díaz, Escudero, Lanaro en defensa, en mitad de terreno con Carvajal, Rosende, Farías, Silva, Valenzuela, enlazando todo, Valencia y Riquelme en el ataque. Y con Claro tienes el doble de velocidad, contrata hasta el 31 de abril tu plan banda ancha hogar de Claro de 10 megabytes por segundo. Y te regalan el doble por cuatro meses a solo 20.000 pesos mensuales. Con Claro es posible. Los felicitamos Oscar, ¿eh? Bueno, que le vaya muy bien. ¿Se va a ir a la Florida usted? ¿Yo? No, todavía no. Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Queda la última pausa. No, pero perdón, quiero decir algo para que... Sí, por favor. Para que Antonio Pito se... Se enojere. Claro. No, porque voy a sacar ese partido con Guachipato en el que, por razones obvias, tenía que guardar mucho jugador, tenía que jugar el sábado. Ya. Jugó tres partidos en una semana. Contra Dube Conce, el pendiente contra Santiago Wanders y contra Antofagasta. Si no se puede... Ya, bueno. Y el entrenador que gusta de mover este equipo, en la formación de arranque, estoy hablando de las formaciones de arranque, no los que empezaron después, utilizó, según mis cálculos, 22 jugadores. O sea, aprovecha el plantel. No le gusta a usted esos dañitos, pero es así. No se trata que no me guste. Yo siento que los equipos en general, los que van repitiendo, generalmente terminan más a reglas. Hay algunos que repiten y dicen, en la segunda también. Sí, pero los que ganan en general, mucha repetición. Bueno, pero yo, si yo está bien, yo no quiero ser autoritario, me carga en el fútbol el autoritarismo, pero respeta a un entrenador que tiene otra idea. Pero sí, pero yo hago mi apreciación, me gusta la propuesta. Al final se terminó enojando. No, pero es que, si tú tienes que jugar, tienes que jugar casi, creo que van a ser como 60 partidos al final. Bueno, no tienes, digamos, tienes que darle vuelta a tu plantel. Y él lo, a ver, cuál es la gracia, creo yo, dentro de lo discutible que es todo en el fútbol, que no son cuestiones improvisadas. O sea, la elección de los jugadores coincide con mantener una idea de juego, que es la que tiene Palestino, pierde o gane. Por tanto, no es que los vaya tirando a una tómbola. Él los va eligiendo de acuerdo a su punto de vista, que muchas veces puede ser discutible o no, pero esta sí. Queda una pausa, al aire libre en cooperativa. Veremos cómo les ha leído, ojalá que nos ha leído. No, bueno. Estamos junto a ti. Cada gota de tu esfuerzo ha valido la pena. Por eso en cada etapa de tu negocio, no hemos dejado ni dejaremos de apoyarte. Apoyamos tus sueños con las mejores soluciones para microempresarios, emprendedores y empresas. PSI empresarios, hechos concretos, no palabras. PSI, somos diferentes. El mejor socio es el que está cuando usted lo necesita siempre, que lo apoya, con la asesoría de verdaderos expertos, que le ofrece mayor variedad, gracias al stock más amplio de productos, que valora su tiempo, a través del circuito más rápido de compra, y que hace rendir su presupuesto al máximo, los 365 días del año, el mejor socio es el que entrega todo lo que usted y su obra necesitan. Su mejor socio es Sodimac Constructor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo te fue? Ya, me entregaron los resultados y... ¿Qué? No estoy embarazada. ¡Golazo! 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 ¡Golazo, papá! ¿Tú también puedes ser un ganador desde el celular? Descarga Experto Mobile, apuesta y gana. Con Experto Mobile, juegue. Cuando usted escucha los análisis del fútbol, confía en el que sabe de fútbol. Cuando su empresa requiere de análisis de agua, ¿confía en el que más sabe? No le dé tribuna a cualquiera. Solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas. Más de 20 años de experiencia, permanente innovación, monitoreos online, presencia en Chile, Colombia y México. Visítenos en www.hidrolab.cl Está claro. Hidrolab. Sabemos de aguas. Cámara chilena de la construcción. Por un país mejor. Veinte grados. Veinte grados en Santiago. Mi nombre es Carmen, soy emprendedora y construyo mi futuro. Soy Jorge, paradero, y construyo el mejor sabor en la mesa de los chilenos. Soy Manuela, ingeniera, y construyo condominios que cumplen el sueño de muchas familias. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores, estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara chilena de la construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. Tres veintiocho minutos. Tres veintiocho minutos. Resumen al aire libre. Una victoria para pavimentar el camino. Eso dice Gonzalo Fierro, es lo que van a buscar hoy con Colo Colo en México. Si nosotros no sumamos a tres y Mineiro suma, quedamos todos con seis. Y se hace más estrecho aún. Hemos trabajado durante estos días para venir acá y ganar, para quedar con nueve. Y prácticamente, como te digo, la clasificación puede estar ahí ya al pie. El grupo está con el jefe. Lo respalda. Dice que debe quedarse. Habla Sebastián Uvilla de la U. Yo creo que estamos picados. Somos un equipo picado, como se dice. No logramos lo que queríamos que era el campeonato. Y obviamente queremos la revancha. Yo creo que Martín también piensa igual que nosotros. Y yo creo que también quiere la revancha del próximo año. Se resolvió el Champa Gaté. Fabián Orellana, que le tiró un pedazo de pato a Sergio Busquets. Una fecha de sanción, pero la advertencia de su técnico, Berizzo. La solución creo que parte a partir de él. Si no la tiene, la solución será otra. Pero confío en recapacitar, en que se dé cuenta de lo perjudicial, que no es solo para el equipo que lo es, sino para él mismo. El análisis del fútbol lo hace el que sabe. El análisis de aguas. Hidrolab, número uno en Chile y presente en Colombia y México. Hidrolab, sabemos de aguas. La lucha por el título está apretada. Entra desde tu móvil, tablet o escritorio y revisa todos los goles y todas las fechas del clausura en cooperativa.cl. Nos vamos. Volvemos hoy. 19 y 45. Un cuarto para los ocho. Copa Libertadores. Primero, Palestino, Zamora. Luego, atrás.